Hola gente linda, hoy vinimos al arroyo Pospos Vamos a entrar Más o menos unos mil metros adentro Hay un puente, una suscriptora Me escribió y me dijo que había un excelente lugar Bastante profundo Así que bueno, vamos a aprovechar la tarde Y vamos a ver que sale Espero que les guste, acuérdense de suscribirse Vamos con todo Bueno gente, tocó Tocó pasar por el agua Así que vamos a darle Qué hermosa que está el agua Una sola cosa Nada nos va a impedir Así que vamos a pasar Por el medio Oh, está re frío Uy, la concha Claro, tenemos un matiz Comiendo a Nífero? No, Nífero no Y a Juanete Mirá la mojarra Chino A ver A ver me da un poquito A ver Sí, está lindo Mirá esto No, mirá que bueno que está ¿Qué encontraron? Mirá lo que hay esta piedra Tienes que llevarla, recuerdo Sí, vamos a tener que llevarla Mirá 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 que piedra dura Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Ah, por acá no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por acá no se puede pasar bien nadie Por acá no se puede pasar bien nadie Zino No, 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 no... Sí, sí No, 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 no... ¿Qué hay? Sí, no hay mojarras Bueno, se está ensanchando cada vez más Bueno gente, se puso más tupida la situación ahora Está complicado pasar Pero bueno, ya estábamos acá así que no podemos volver para atrás Hay que darle para adelante Hay que darle para adelante ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Martín? Me dolió todo esto Supuestamente tenemos que llevar un puente Ahí se ve que hay más plazo Pero acá se ve que hay más plazo ¡Toma, Ramita! La granada ¡Ay! Mítela en la bolsa ahí Ahí la tienes Ahí está uno No sé si la comemos Ahí está Bueno gente, llegamos a una parte donde... Ya no hay tanto bosque Está despejado, no hay mucho pasto ni nada por el estilo Así que se puede caminar bien Así que vamos a seguir recorrido A ver si llegamos a ese puente Así que bueno ¿Algo que decir, Ari? Sí, estoy cansado Pero vamos a seguir Hasta llegar al puente Si Dios quiere ¿Qué es el palmero? Y bueno, tú y yo Llegamos a una casa Nos perdimos Nos perdimos Cualquier cosa nos perdimos Y bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es el palmero? Sí, vos No, estamos llegando al palmar, creo Mira la cantidad de palmeras que hay allá Ay, me dijo la chica Me dijo El mini palmar Ah, entonces Ya es una buena señal Al lado A ver si se alcanzan a dar las palmeras Hay un montón de palmeras ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Adentro metido? ¿Adentro de qué? No Ahí hay uno ¿Ahí se lo puedo lanzar? Ah, mira Ahí la cola ¿Dónde va? Escapote ¿Viste? Vamos a andar acá abajo Ahí, mirá Acá también, mirá Mirá ese huevo Ahí Son mujarros Mirá acá Ahí va Son rapidísimos A ver A ver Aquí encontré Creo que es un cangrejo Oh, me está buscando la Mirá ¿Para la pecera? Para la pecera, no Está bueno Pero había uno más grande El triple Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Acá hay una cucharita ¿Dónde tiene el picho adentro? No, estoy buscando Bueno, acá al amigo Al amigo del primo A Matías La está picando Ahí se la está llevando A la huella Ah, no No Ahora cuando la lleve Pega el seco Ah, no A ver Se limpió Se limpió, ¿no? Mira Gente, al hermano le picó, así que... Primera captura de... No, espero que salga Es una tarucha Por lo menos lo que dijo que había acá Tiene pinta por lo menos ¡No! Se te escapó Se me escapó, loco La pinta por la puta ¿Qué era vos? No sé qué era vos Estás concha que mal Creo que era grande Sí, era enorme Estaba lindo Igual ¿Qué se va a hacer? ¿Son cosas que pasan? En la pesca Jajaja No, boludo Vamos a tirar acá Sí, pero... Bueno gente, al final Estuvimos investigando un poco en Google Maps Y... Y parece que sí hay un puente Más o menos a 100 metros de donde estamos Así que... Estamos yendo acá con el ladri A ver si lo podemos encontrar Así que si lo encontramos Nos vamos... Nos vamos a cambiar de lugar Claro, lo importante es que Que casi no hubo una... Una captura de... Yo para mí era una boguita Una boda O tarucha Hemos llegado al puente Y nos vamos a... Naturar O sea que es la primera vez que... Que hemos venido a este lugar Mirá El... El árbol... El árbol... El árbol tala La semillita esta... Re dulce Son como piñ... Ojo tiene una semilla dentro Muy rica Dulce Así que como se llama... Este puente? Viste el arroyo... El arroyo Pospos Pospos Pero este puente... No sé si era el puente viejo O el puente de la ruta viejo Pero el puente de la ruta vieja Lo único fue allá Está en la ruta 14 A ver si se ve algo acá Puede ser que ha sido un par de tapitos Y acá no está un terrible... Ni abeja Ni abeja no Miren lo que encontré acá ¿Lo ven? Terrible panal Terrible El panal La abeja Mi hermano se fue porque... Es alérgico Bueno pero yo no soy alérgico Así que... No... Miren lo que es esto Hermoso Hermoso La verdad que... La verdad que hace rato no había una de estas Bueno... Bueno... La voy a dejar porque... No quiero que me empiquen Me llena a picar en... En cantidad... Ay 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 Ya... No, es vrai problema... Bien... para bañarse bien limpia, cristalina llena de arena bueno, tengo que volver a donde estamos porque está hermoso pero pocas aguas para pescar así que vamos a ver al lugar de inicio por lo menos ya tengo un pique así que bueno ¿Puedo? ¿Puedo? Sí no 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 Nos vemos en la próxima.